En la vida cotidiana la gente evita recibir la luz directamente sobre sus ojos, por el contrario en el escenario es preciso que la iluminación incida siempre o casi siempre de frente a los actores. En el periodo barroco se intentó iluminar la escena con candelabros, con resultados poco convenientes. La posición más favorable para las rudimentarias fuentes de luz era la frontal, pero para poder tenerlas lo suficientemente cerca de los actores hubo que ponerlas literalmente a sus pies, dando origen a las candilejas. De esta forma se pudieron iluminar con mayor brillantez los rostros, además de que las fuentes de luz eran más accesibles para su mané. Las candilejas más comunes fueron velas que se colocaban delante de una placa de metal pulido, que resolvía dos cuestiones. Aprovechaba mejor la luz reflejándola hacia la escena y escondía la fuente misma, de suyo molesta, de los ojos de los espectadores. Con todo, el efecto producido era poco afortunado. La parte más brillante del rostro iluminado con candilejas era la barbilla, por lo que el efecto general resultaba contrario a lo que estamos acostumbrados a ver en la vida diaria. Por eso es que los maquillajes se exageraban para oscurecer esos puntos que la luz resaltaba y abrillantar aquellos en donde no era suficiente. Las candilejas nacieron con el barroco, se adaptaron a la escena del teatro romántico, entraron de rondón en la época naturalista y a pesar de que los creadores de finales del siglo XIX las catalogaron como una barrera que impedía la auténtica comunicación entre el intérprete y su público, se siguieron utilizando formalmente hasta la década de los 30 del siglo pasado. En la actualidad, son utilizadas en espectáculos de Music Hall y en los grandes musicales de Broadway. En montajes de teatro y danza solo se colocan como efecto o posición especial. Para el control de las candilejas era necesario un pequeño equipo de trabajadores que las encendían y cuidaban durante la representación. El más importante de todos era el Snuff Boy, quien, ataviado como un personaje más, aparecía sobre el proseño incluso durante el transcurso de las representaciones para volver a encender o cambiar las velas que se extinguían. En ocasiones, con intervenciones cuidadosamente coreografianas. Gordon Craig, David Velasco y Sebo Lothmeyerholt son algunos de los creadores que proclamaron la abolición de las candilejas, tanto por cuestiones técnicas como artísticas. En palabras de Adolf Appia, las candilejas eran una singular monstruosidad. Actualmente los teatros deben tener la capacidad de colocar luminarias en cualquier punto en el que los diseñadores las necesiten. Esto incluye, por supuesto, a la luz de las candilejas. Gracias. Gracias.